Muy buenas, estimados seguidores. Dicen que los hijos vienen con un pan bajo el brazo y en materia de jubilación también procuran distintos beneficios a sus padres y a sus madres. Beneficios en forma de cotización ficticia, como los 112 días por parto o los 270 días por cuidado de hijos, o en forma de complemento económico, como el complemento por brecha de género, anteriormente llamado complemento por maternidad. También las personas que en su día se acogieron a una reducción de jornada por guarda legal de su hijo menor de 12 años o mayor, cuando tenga una enfermedad grave que le impida valerse por sí mismo, o personas que solicitaron una jubilación de hasta 3 años también para el cuidado de su hijo recién nacido, tienen cotizaciones ficticias en su favor a efectos de cálculo de su pensión de jubilación. Todos estos derechos son los que voy a explicar en el presente vídeo, así que si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube, es la mejor forma de apoyarme para seguir creciendo. Y aquellos que estéis interesados, ya sabéis que tenéis a la venta, disponible en Amazon, mi libro de cara a la jubilación, un manual que ofrece información completa sobre todas las modalidades de jubilación existentes en nuestro país. El primer derecho que voy a explicar es en favor de las madres, no de los padres, y consiste en la suma de 112 días cotizados por cada parto, y si se trata de partos múltiples, gemelos, trillizos, etc., se suman 14 días por cada hijo adicional. Estos 112 días de cotización ficticia no se pueden observar en la vida laboral, pero en el momento de solicitar la jubilación, computan para prácticamente todos los efectos. Cuentan para alcanzar la cotización mínima que se precisa para una jubilación contributiva, los 15 años. También cuentan para determinar el porcentaje que se aplica según el tiempo cotizado sobre la base reguladora. Ya sabéis que cuantos más años se cotizan, más porcentaje se consigue de pensión de jubilación. Y también cuentan para determinar la edad de jubilación de la madre. Sin embargo, estos 112 días, tal y como dispone el artículo 235 de la Ley General de la Seguridad Social, no se reconoce en caso de que la trabajadora o funcionaria, en el momento del parto, hubiese cotizado durante 16 semanas. Además de los 112 días por parto comentados, se pueden sumar 270 días de cotización adicional por cuidado de hijos. Este derecho es accesible tanto para madres como para padres. Sin embargo, solo se reconoce a un progenitor. Y según la Ley General de la Seguridad Social, en caso de disputa, se reconocerá a la madre. Estos 270 días de cotización se reconocen cuando, entre los 9 meses anteriores al parto o a la adopción, y los 6 años posteriores, exista un vacío de cotización porque se ha extinguido una relación laboral o porque se ha agotado una prestación por desempleo. Los 270 días no se reconocen de forma automática. Únicamente se reconocen el número de días en el cual no conste cotización por los motivos que he comentado. Si son 270, se reconocerán 270 días. Pero si son 124, únicamente se reconocerán 124 días de cotización ficticia. Esta cotización sirve a todos los efectos de jubilación, salvo para completar el periodo de carencia, es decir, de cotización mínima, los 15 años que se precisan para acceder a una jubilación contributiva. Y tampoco sirven para adelantar la edad de jubilación, es decir, para solicitar la jubilación anticipada a una edad anterior a la que corresponda, sin tener en cuenta estos 270 días de cotización ficticia. Otro derecho, tal vez el más conocido, sea el llamado complemento por brecha de género, que supone una cantidad económica de 30 euros con 40 céntimos sobre la pensión de jubilación o también de incapacidad por cada hijo nacido o adoptado. A este derecho pueden acceder tanto madres como padres. Sin embargo, únicamente se reconoce a un progenitor. Por defecto se reconocerá a las madres, salvo que el padre tenga una pensión inferior a la de la madre y, además, tenga un vacío de cotización entre la fecha anterior al nacimiento de su hijo y la posterior. Si el hijo fue nacido antes del 31 de diciembre de 1994, el requisito es que tenga al menos 120 días sin cotización entre los nueve meses anteriores al parto y los tres años posteriores al mismo. Y en caso de que el hijo naciese o fuese adoptado con posterioridad a esa fecha, es decir, a partir del 1 de enero de 1995, el requisito es que las cotizaciones de los 24 meses anteriores al nacimiento o a la adopción sean al menos un 15% superiores a las 24 bases de cotización posteriores en su promedio. Y, finalmente, quienes hayan solicitado una reducción de jornada por guarda legal de un menor de 12 años o mayor cuando tenga una enfermedad grave o hayan solicitado una excedencia por cuidado del hijo recién nacido, también tienen cotizaciones ficticias que computan para el cálculo de su pensión de jubilación. Concretamente, quienes hayan solicitado una reducción de jornada por guarda legal de un menor de 12 años tienen dos años de cotizaciones cubiertas al 100%, es decir, las bases de cotización elevadas como si no hubiesen reducido su jornada de trabajo. Y si la reducción de jornada fuese para cuidar a un menor con cáncer o con enfermedad grave, el llamado CUME, esa cotización ficticia que se eleva hasta el 100%, lo será por todos los años que haya durado esa reducción de jornada hasta que el menor cumpla la edad de 18 años, sin el límite de dos años que opera con carácter general para cuidar a un menor de 12 años sin ninguna enfermedad. Finalmente, las personas que hubiesen solicitado una excedencia por cuidado de hijo recién nacido que puede tener una duración máxima de hasta tres años tendrán cubierta la cotización durante esos tres años con una base de cotización equiparable al 100% del promedio de las seis bases de cotización anteriores a solicitar la excedencia. Estas bases de cotización, tanto las de la reducción de jornada como las de la excedencia por cuidado de hijo recién nacido, computan para efectos de calcular la base reguladora y la posterior pensión de jubilación. Si tenéis más dudas, os dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo. También tenéis un buzón de consultas en mis páginas web laboroteca.es y elpensionista.es Yo con esto pongo punto y final al vídeo de hoy. Os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!